¿Dónde la pongo? Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Y juegues de alma! ¡Oiga, qué dices! ¡Mamaburra! ¡Veá! ¡Esta es la historia que quiero! ¡Contarle a mis seguidores! ¡Y déjales corriendo! ¡Mi experiencia, mi vida! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Es la vida! ¡Vaya, Dios, César! ¡Y apartar el rencor! ¡Para curar las heridas! ¡Y apartar el rencor! ¡Para curar las heridas! ¡Vaya, Dios, César! ¡Necesito a mi fe! ¡A condenar la vida! ¡Al lado de mi familia! ¡Has presido la mamá! ¡Y he sufrido en las sufridas! ¡Y he ganado en las bajadas! ¡Y he evitado en caídas! ¡En varias repaladas! ¡¿Cómo dice? ¡Y he evitado caídas! ¡En varias repaladas! ¡Vaya, Alvarito! ¡Docito, Dios, César! ¡Vaya, Pedro, el campo! ¡Vaya, Dios, César! ¡Vaya, Dios, César! ¡Vaya, Dios, César! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Dónde está los amaburrias! ¡Y de esta gente que me quiere! ¡Que yo quiero! ¡Vaya, Dios, César! en Calderón Trumutum, trumutum y en Ibonilla oiga la gente, la gente recuerda que hoy estaremos a las 8 de la noche 8 de la noche tirando buena salsita buena melodía para todos esos mamacitos que están en casa vaya Alessandra, vaya Alessandra Mamián, que rico vaya Justin, Justin García hara y todos los tuvieran ajá como un paco de su paco se reunieron toditos y leñeron de balda oye, se reunieron toditos y leñeron de la alma y el chastrebo de su paco bueno, que vale allá, no sé si ya como el paco para que no pongieran paja y el cabo de la cosada, como todos pueden ver, el día que no hubo carne, se lo comieron a él, el día que no hubo carne, se lo comieron a él. Vaya viejo Silvio, los de Moreno, la gente de Noruega, la gente de España, el amigo hay que quererlo, que cuidarlo y protegerlo. Vaya viejo Silvio, Silvio Timbal, aquí con mi hermanito, mi hermanito del bañanatero Bravo, yo y el carcero del bañanatero, él come burra, yo como caleña. A María Casquito, María Casquito, oiga toda mi gente que está en el baño, que rico. Vaya viejo Silvio, los de Moreno, por una mala jugada. Ay, después caí en una cámara, por tanto una que ha costado, pero aquí estoy parado, con mi fanaticada. Pero aquí estoy parado, con mi fanaticada. Me fue posible cantar, me fue cantando, con un poco de emoción, que hace tiempo no ser mía. Ay, te doy la gracia, señor. Vaya Silvio, por darme sabiduría. Un saludo especial para ti, felicidad de la madre. No quede solo ni un día. Vaya Silvio, felicidad de la madre. Oiga, felicidad de la madre, las mamacitas en casa. Y la bendición de la madre, las mamacitas en casa. Y la bendición de la madre, las mamacitas en casa. Que me quiere, que yo quiero, con el alma. ¿Qué dice el disco? Para esa gente, que me quiere, que yo quiero, con el alma. ¡Ey, hermanito, vaya! ¡Mucho gusto, mucho gusto! Gente, que me quiero, con el alma. Oiga, ahí pasa, Perico Díaz, Perico Díaz. Oiga, mi hermanita, mi hermanita. Oiga, le presenté a toda mi familia, a todos mis amigos del Facebook. Esta es mi familia, mi razón de ser. ¡Mucho gusto! ¡Con mucho gusto! Ahí lo presenté a mi mamá, vea. Mi mamá, mi mamá me tuvo a mí normal. Mi mamá, yo fui, yo soy parto normal. Mi hermano, mi hermano, mi hermano un mal parido porque nació con cesárea. ¡Ja, ja, ja! Mi hermano, mi hermano, mi hermano un mal parido porque nació por parta, por cesárea. En cambio, yo nací normal. ¡Ja, ja, ja! Ah, no, si lo caré muy bueno porque hoy quiso subir a mi mamá. ¡Ja, ja, ja! Vea, mi hermanito de la bachatera, allá de la bachatera. Mi mamá, marihuana, vea, mi mamá bolerista. A mi mamá le gusta el bolero, ahí está doña Estela. Esta es mi familia, todo mi parche, vea, mi familia. Él le presentó toda la gallana, mis amigos del Facebook. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guille, viejo Guille, timbalero! ¡Veá! ¡Timbalero! ¡Ay, ay, ay! ¡Veá, Saludito, el Semi! ¡Y Saludito! ¡Felicidades de la madre! ¡Te quiero mucho! ¡Vaya, viejo Guantir! ¡Guantir Guantir, cuantar! Oiga, la gente de Tampa, Florida. ¡Vaya, viejo Guantir! Claudita Álvaro, vaya, vaya. Ahoritica nos vemos, no recuerde la cita que tenemos a las 8 de la noche, oiga. ¡Váyalo! 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 ¡Que mi hermano ha dotado, dicen por ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sangre, mi sangre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, Erika! ¡Gomasita! Oiga, la gente de Popayán, la gente de Pasto. ¡Los de Palmira, vaya, qué rico! Y aquí les presento a Guille, timbal, vea. El mejor timbalero que hay en Cali. ¡Váyalo! ¡Váyalo! ¡Váyalo, rojas! ¡Ay, Sandra, ven! ¡Margurria Arango! ¡Váyalo, a la gente de La Habana, ya en Buga! ¡Váyalo! ¡Váyalo! Besitos para Guille, timbal, dicen por ahí, Claudia Moreno. El de Noruega, papi, el de Noruega, Claudia. ¡Epa! ¡Le quedó mucho! ¡Johanna Segura Sarri también, ¿no? ¡Sí, Erika, qué rico, qué rico! ¡Vá, yo no cambio a este papo! ¡15 venezolanos ni 10 putas! ¡Este es el mejor parche! ¡A familia! ¡A familia! Lo bueno es que mi mamá no cocinó al mediodía, pero ahora la toca hacer papo raja. ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho a todos mis amigos de Facebook! ¡Ahorita y acá vamos a morir! ¡Con la transmisión! ¡Salsa para el bailador! ¡Hoy, hoy domingo! ¡Vaya! ¡Bendiciones! ¡Chao, chao! ¡Y me pasaron de las más pesadas! ¡Pero no digo que me he hecho mal! ¡El niño yo te va a morir! ¡El niño yo te va a morir! ¡Ahí está mi rita! ¡Vaya, mi rita! ¡Este es el consejo que traímos de la costa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, gallina vieja! ¡Vaya, gallina vieja! ¡Vaya, la gente de Palmira! ¡Vaya, Edna! ¡En la margarita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se conectó a la caballota! ¡Ey! ¡La caballota, Walter Ramos! ¡Se conectó a la margarita! ¡Oiga, está mi suegra! ¡Ahí está mi suegra! ¡Se conectó a la niña! ¡Ales León! ¡Ales León! ¡Vaya, yo Jairo! ¡Yo Jairo Toñez, papi! ¡Hernando Los Colosanos! ¡Se conecta ahí! ¡Hernando, eh! ¡Vaya! ¡Ahorita que nos conectamos, ¿no? ¡Ahorita que vamos con buena melodía! ¡A mi prima Paula Jiménez! ¡A la gente que está en Chile! ¡Oiga, en Chile! ¡Qué rico! ¡La gente que fue para Europa! ¡Cargados de peritos! ¡A los que dejaron endeudar! ¡A los que dejaron endeudar! ¡Están en otro país! ¡Saludos también! ¡A los que hipotecaron el rancho! ¡Y le dejaron de madre! ¡Oiga, sabe que el desempeño le hizo la mamá! ¡Haya, Pau, Pau! ¡Gloria Marjure! ¡Oiga, Gloria Marjure y Álvaro es mi jefe, ¿no? ¡La gente de Indú Olva! ¡Uf! ¡Qué rumba, mi muchacho! ¡Abrazo! ¡Jefa, la quiero mucho! ¿Ustedes saben cómo es? Bueno, ahora volvemos a las 8 de la noche, ¿no? ¡Margarita! ¡Oiga! ¡Vos con duro! ¡Ecna! ¡La chica de Palmira, mamacita! ¡Jabiasito! ¡Jabian Bolaños! ¡Jimena, Jimena! ¡También con la salud para Jimena! Bueno, lo vemos ahorita, ¿no? A las 8 y media nos vemos que tenemos salsita Bien bacana, salsita de la buena ¡Bendiciones! ¡Fabialcito Bolaños! ¡Los pescados! ¡Vean los pescados de mi mamá! ¡Ahí están los pescados! ¡Ahí tienen cuatro! ¡A mi mamá, mi hermano le traba tres, tres, tres veces, ¿no? Un memo, un memo, un corroncho y una raya ¡La raya! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya Jeyito Vargas! ¡Vaya Fernandita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!